¿Qué pasa, people? ¿Tenéis ganas de mierda de la buena? ¡Sí! No hace falta que la veas, vuelve el 1 de septiembre. Y como una vez al mes no hace daño, empezaremos los meses con las mejores películas de la historia del cine. Volverán viejos conocidos. Y nuevos por conocer. Si quieres repetir o repetir. Y hasta tendremos las aventuras de Saturnino. Saturnino. Eran ganas de usar el arco y la flecha contra ti. El 1 de septiembre vuelve, no hace falta que la veas. Para que lo puedas ver entre tráiler y tráiler. Solo en KITUS Cine. Solo en KITUS Tráilers.